Tanto tiempo Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabor a mí Si dejaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te diría, que por fuerza llevas Sabor a mí No pretendo ser como yo No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero hay nada como amor, en la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero hay algo como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí As I was riding down the avenue the other day I find the chick say, here you're going my way I said, you know yeah I said, you know yeah I said, you know yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!